Pienso que tú no lo entiendes y no haces Por intentar entender que loca me estoy volviendo de amor Pienso que tu vida mía no quieres tenerme tan cerca de ti Me duele pensar que eso te haga feliz No me dejes sola, no me hagas sufrir En donde estés te deseo, en donde estés te espero En donde estés, cariño te quiero otra vez Ahora que sé que no estás Me pregunto si tú me recuerdas a mí Yo paso el día pensando en ti Dime si vas a volver O tan sola si vas a dejarme vivir Sin tus caricias prefiero morir No me dejes sola, no me dejes sola En donde estés te deseo, en donde estés te espero En donde estés te quiero otra vez Pienso que tú me conoces Y sabes que yo solo muero por ti Yo solo canto por verte reír